Una nueva carretera que conectará el norte de la región Amazonas con el noroeste de Loreto ha sido anunciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. Este proyecto es parte de un esfuerzo mayor para mejorar la infraestructura vial en la Amazonía y facilitar la conectividad entre diferentes regiones del país, así como con Ecuador. La carretera, conocida como Eje Vial 4, se espera que impulse el desarrollo económico y social en las áreas que unirá. La construcción de esta carretera se formalizó mediante un acuerdo firmado con el gobierno de Japón que incluye una inversión significativa de 1.300 millones de soles. Este financiamiento permitirá no solo la construcción de la vía, sino también la mejora de la infraestructura existente. La obra es considerada crucial para la integración de las regiones amazónicas y para el acceso a mercados más amplios, beneficiando a las comunidades locales. El inicio de la construcción está programado para el próximo año, aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada. Se espera que la obra avance rápidamente, dado el compromiso del MTC y el apoyo internacional. La carretera no solo facilitará el transporte de bienes y servicios, sino que también mejorará el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales para los habitantes de las regiones involucradas. El Eje Vial 4 unirá seis regiones en total, lo que incluye no solo Amazonas y Loreto, sino también áreas cercanas que se beneficiarán de una mejor conectividad. Este proyecto es parte de una estrategia más amplia del gobierno peruano para fomentar el desarrollo sostenible en la Amazonía, promoviendo el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en estas regiones remotas. ¿Qué opinas?